Esta es la segunda parte con Erick Javier Huerta, aspirante a presidente municipal por Morena en Cortázar. Un saludo a Cortázar, por supuesto. Pues ahora sí ya regresamos, a ver, ¿por qué estás decidido en...? Porque en caso de que tú seas el electo por Morena, vas a enfrentar a Ariel Corona, que está respaldado por el gobernador y su partido. Así es. Entonces, ¿por qué empeñarte en ir por Cortázar? La gente en Cortázar, el pueblo en Cortázar ya ha manifestado que está harto de los gobiernos de acción nacional. Tuvieron cinco administraciones ininterrumpidas, un régimen hegemónico en el municipio y lo único que han resultado en dar a la ciudadanía es en mayor descomposición social, del tejido social. Después vino el PRI, después vino el PRD, nuevamente ha venido el PAN y estamos peor. Estamos peor en la historia reciente por estos gobiernos que además han tenido todo. Han tenido el Congreso Estatal a modo, dándole los recursos que quieran. Han tenido al gobernador a modo. Han tenido presidentes de la República a modo. Y lo único que ha resultado es en mayor descomposición social. Que eso es lo que permite que tengamos ingobernabilidad, que no tengamos credibilidad en las instituciones públicas, que no tengamos credibilidad en el ejercicio de los alcaldes, de los diputados, de los presidentes. Necesitamos un cambio total, radical. A ver, Eric, es un cambio total y radical lo que se necesita de Cortázar, por lo que tú me estás diciendo. Todo el Estado, me parece. Ahora, ¿por qué no me platicas un poco cuál es el procedimiento? Porque mucha gente no, acabamos de entender qué es lo que está proponiendo Morena, luego de que ha permitido que se inscriba todos los que quieran o aspiren a ser candidatos, morenistas o no morenistas, vaya, militantes o no militantes de Morena. En el caso de Cortázar, ¿cómo se va a desarrollar este proceso de la selección de la candidata o del candidato? En la convocatoria se especifica muy bien que tú presentas la precandidatura ante la Comisión Nacional de Elecciones. Ellos valorarán cuál es el perfil más adecuado para contender por el cargo y de esa manera elegirán un candidato. Salvo que haya condiciones muy particulares del municipio, de la ciudad, donde verdaderamente se presenten dos o más alternativas, pueden acceder a participar cuatro en una encuesta, pero eso es a determinación de la valoración, de la evaluación, del análisis que tenga la Comisión Nacional de Elecciones. Si no existen esas circunstancias, solamente se va a elegir un candidato. Y directamente la Comisión Nacional de Elecciones. Así es, y también el posicionamiento del candidato incide en valorar la cuota de equidad de género. Si es un gran candidato varón, será varón. Si es una gran candidata mujer, entonces vamos a inclinar la balanza a configurar a que el Estado quede la cuota de equidad de género a favor del partido. ¿Qué mensaje le darás a los cortazarenses que te están viendo en estos momentos a través de Vale Saber? Pues les damos un mensaje de que nosotros estamos firmes siempre de abonar y de servir a nuestra ciudad, a todos los ciudadanos, desde cualquier trinchera, desde el ejercicio periodístico, desde el ejercicio profesional, académico, literario, desde cualquier trinchera como comerciantes, y obviamente incidiendo en el servicio público. Necesitamos jóvenes que incidan en la política pública, en el servicio público como carrera, porque hoy lo requieren nuestro pueblo. Alguna vez escuché, me dijeron, que si no entraban los jóvenes a incidir justamente en la política, el país nos iba a estallar en las manos, el municipio nos iba a estallar en las manos, y parece que ya nos estalló en las manos. No queda de otra, tenemos que hacerlo ahora. Este es el momento del cambio. Lo que me lleva a entender que tú conformarás una planilla en donde se incluyan los jóvenes. Sí, por supuesto, nosotros también tenemos la apertura. Bueno, tú estás joven, además. Sí, estamos empujando a eso. Lamentablemente sí, me preocupa, me consterna que he platicado con jóvenes, con muchos ciudadanos, profesionistas, que no quieren participar ya en estos procesos, están desencantados, ven a la política como lo peor que puede existir en el universo, pero es porque se ha desvirtuado justamente el ejercicio de la política. Lo hacemos los seres humanos, pero esto es producto de la descomposición social. Me alarma que tengan esa apatía y miedo por la inseguridad. No quiero participar en gobierno porque me pueden matar, porque pueden amenazar a mi familia, porque voy a perder la paz. Pero ya la perdimos todos. O sea, no te tienes que dedicar a la política. Hemos visto comerciantes, hemos visto estudiantes de universidad, que están en el lugar adecuado, haciéndolo adecuado, en el momento adecuado, y entonces no los asesinan, los alcanza la violencia. ¡Gracias!